Cuando no les paro a alguien, ahí están bien tranquilos. Tienen que dejar que termine, va. ¿Por eso también? No, pues, no. ¿Nunca tuvieron en alguna de las antiguas ustedes? Que le da carta. No, a las antiguas no. Eso es lo único. Yo como escondidas me miraba. Es a las antiguas. Esta siempre estuvo... Escondida. Esta siempre estuvo. Varias veces. O sea, que vos estuviste siempre en la modernización avanzada. Pero aún estábamos los demás a las antiguas. Yo me estaba a ver la pesa. A las doce de la noche llegaba a la cárcel. ¡Hala! Sí, una vez a las doce. ¡Hala! ¡Hala! No, pobreza, que como es. ¿En el TikTok? O sea, pero... O sea, pero en otras palabras... ¡Hala! ¡Toma! Pues sí. O sea... ¡No me digas maje, viera, que no me gusta! ¡Maje, pues sí! Porque sé qué significa la palabra. ¡No me digas maje! ¡Y no la voy a majear! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pobreza! Pues... ¡Mentira, Nieto! O sea, que usted ha tenido libertad de que... Si dice que por una amiga anduvo, o sea, la dejaban llegar tarde a la casa. Cosa que... A mí me está durmiendo más la mano y la lengua, ¿no? No puedo hablar, ni puedo mover la lengua. Pues sí, yo ya a las doce de la noche en agua. Medio de usted le dijera a su mamá que con una amiga andaba... ¿Vos fuiste así? Es que sí me llamaba para la casa. A las doce de uno. Nunca me dejaban salir así. Eso sí, no, vaya a la contra cuando íbamos. Cuando salíamos... A la vuelta sí, dice. Me llamaba, pero yo no contestaba. Solo decía que con una amiga andaba y ya... ¿Qué crees que tú? ¡Qué tan ni mala... ¡Gran libertad! A los paros de esta, esta, me decía. ¡Apurate! Dejamos... No, es que... Eso sí, mire. Eso sí, a mí... Eso sí, a mí me daba más miedo que a ella. Pues sí, en el baile de tus padres. Todos mis dos estaban todos los niños. Yo quería darme un besito, un abracito con el novio. Es que cuando tenés esos segundos, esos momentos de verte con tu novia o tu novio a escondida, Pau. ¡Fuera el tiempo! Aunque aquí hay atención de que se pueden dar cuenta, o sea, y eso. No extrañas eso. ¿Ah? No lo extrañas. Si no lo extraño. Fíjate que... Por ejemplo, ahorita con la chamaca que ando ahorita, fíjate que... No, no, ¿cómo te voy a decir? No nos andábamos viendo así que decía a escondidas así. Desde un principio yo dije, hoy voy a tratar de hacer las cosas bien chivas. Por ejemplo, cuando yo la conocí, vos estabas ahí, vos viste el testigo cuando la conocí. Y yo dije, ah, voy a hacer las cosas bien, voy a conocerlas así. Chateábamos. Ya estábamos. Ya estábamos. Ya, temas, temas ya murió, ya. Chateábamos y él así. La mamá que decía que con vos ibas a hacer las cosas bien decidas. Ah, no hay una permiso. Ah, sí. Es que aquí es la mujer ideal para... Una mamá. Fíjate. ¡Hola! Y acá estamos. No, ya sabes que llegué a las 12 de la noche. Por eso, alico, un domingo. ¡Vai, cuéntame! ¡Ahí soltó la piedra! ¡Vai, cuéntame! Y le dijo, me pide leche. Caliente. Y tenía libertad donde estaban las llaves. Y cada quien en su cuarto, pero nunca salía de la casa así de noche. O que me dejaban salir con otra persona, que solo porque era mi familia o mi amiga, no. No le gustaba, no. Así es desconcierto. Y hoy que estás así, ya tenemos libertad. Si salgo, me voy a visitar los bailes, voy a la playa. ¿Y qué dicen todos tus familias? Nada. Porque tu familia es bien estricta en esas cosas. No, no es nada, que está bueno que yo sé lo que hago. Y si yo soy perista, ahí está todo. No dicen nada. ¿Y la Wendy? Y yo me quedé con la paz. Y de chúpalo. De chúpalo. De chúpalo. O sea, de así, noche. Si salíamos, iba con mamá chica. Ey, pero no... Ey, se recuerda... La mayoría tiene miedo a eso, va. Yo no. Fíjate que era tenía miedo yo. Vos querés, Julio. Porque yo estaba en la casa. O sea, estaba en la casa. Por eso tenía miedo a que saliera embarazada. Yo como nunca pegué con un novio... ¿Ustedes se habían acompañado cuando yo me la estaba? No, no. Están en la casa. Y no dice que... Yo estaba en la casa. Que se ocupaba, pues. Y el abuelo salió con... Pero ya, o sea, ella, la pareja, el novio, ya la había... Con Chover ya lo habían hablado. Todos se se llaman. Ya lo habían hablado ellos que se iban a acompañar y todo eso. ¿Sabes cómo pasaban esto aquí en el canal? Pues peleaban, se dejaban, volvían. La Wendy venía con chupete. Chupete de un lado. Pero como dicen que... O sea, ese es amor, va. Cuando pasa por... Ajá. Y nosotras quieran. Y cuando alguien... ¡Ya! Este hasta venía el bus una vez bravo, se vino. Puro, puro chuchito. Dejo el barco. El chuchito. Y se vino bravo. Y hasta buscó el bus, no te viniste. A ver. Sí. No pasó. Ah, no te pasaste. No te pasó la bravura. No me vino. Ajá, estaba allá por donde él estaba. Y nosotros habíamos ido a salir a la onda. Y no sé qué pucha que te vienes enojado vos. Sí. Y usted quería venir y que no sé qué. Y que no es bravo. Y este... Pero yo creo que en el fondo no se quería venir. Ajá, no se quería venir porque era el único momento que nosotros... No, esperando nunca pasó. Como es... En los lugares se encuentran. Es que fíjate que a veces cuando te ves con tu... A veces cuando te ves con tu novio o tu novia... Pasan problemas, pa. Pasan problemas y... Y quedan desnojados porque tal vez te han hecho sentir mal o te han decepcionado en algún sentido. Vos lo que agarrás es regresarte del lugar donde están, venir y dejarla ir. Pues sí. Porque, o sea, vos estás enojado con aquel capricho de que te han decepcionado o te han hecho sentir mal. Pero si tuviera un lugar solo, la dejan ahí así. No, o sea... Si ya tiene la cuerpo. Si ya tengo la cuerpo aquí. Sí, que sí. Si sabe cómo regresarte, está bueno que regrese. Si hay atar, sí que venga y regrese. Pues sí, por ahí. Una mujer enojada por vida que ni salir de noche le da miedo. Va. Yo enojada, a mí me valen todo. Yo un día pasé, pasé a las 12 cabalitas de la noche. Cuando no le des el paro a alguien, ahí están bien tranquilos. Tienen que dejar que termine, va. Ajá. 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 Por eso, tal vez. Oye, no después, no, yo, por Dios, no. Nunca tuvieron en algún al antiguo ustedes. Que le da carta. No, al antiguo no. Eso es lo único. Yo como escondidas me miraba. Vale. Es al antiguo, al antiguo. Esta siempre estuvo. Escondida. Esta siempre estuvo. Me escondida. O sea, que vos estuviste siempre en la modernización avanzada. Todavía estábamos los demás al antiguo y yo en la modernización. Yo me escondidora varias veces a las 12 de la noche llegaba a las cámaras. ¡HOLA! Y una vez a las 12 de la noche se daba cuenta de su mamá que te salió. ¡HOLA! No, pero es ya que con el video. ¿En el TikTok? ¿Qué? O sea, pero... O sea, pero en otras palabras... ¡HOLA! Esto es magia. Pues sí. O sea... No me digas magia, diera que no me gusta. No me digas magia, pues sí. Porque sé qué significa la palabra. No me digas magia. Y no la voy a magia. O sea, que te has tenido libertad de que si dice que por una amiga anduvo, o sea, la dejaban llegar tarde a la casa. A mí me está durmiendo más la mano y la lengua, ¿no? No puedo hablar mucho, mover la lengua. Pues tío, ya a las 12 de la noche llegaba. ¿Me debes decirle a su mamá que con una amiga andaba? ¿Vos viste así? Es que sí me llamaba para la casa. A las 12, unos. Nunca me dejaban salir. Eso sí, no va a llegar a la otra. Cuando íbamos, lo tuve yo. Cuando salíamos. ¿Qué? A la vuelta, sí. Me llamaba, pero yo no contestaba. Solo decía que con una amiga andaba y ya... Creo que iba. ¿Qué tan ni mala cosa? ¡Gran libertad! De verdad, no paro. Esta, esta. Me decía, apurate, cole. Dejame ver. No, no. No, eso sí, mire. Eso sí, a mí no. Eso sí, era cabrón. Es que a mí me daba más miedo que a ella. Pues sí, en el baile de tu padre. Dos minutos, estaban todos bien. Sí, yo quería darme un besito, un abracito con mi novio. Es que cuando tenés esos segundos, esos momentos de verte con tu novia o tu novio a escondida, Pau. Bueno, al tiempo. Aunque aquí hay atención de que se pueden dar cuenta, o sea, y eso. No extrañas eso. ¿Ah? No lo extrañas. Si no, lo extraño. Fíjate que... Por ejemplo, ahorita con la chamaca que ando ahorita, fíjate que... No, no, ¿cómo te voy a decir? No nos andábamos viendo así, que decía, a escondidas así. Desde un principio yo dije, hoy voy a tratar de hacer las cosas bien chivas. Por ejemplo, cuando yo la conocí, vos estabas ahí, vos vi el testigo cuando la conocí. Y chivo, yo ya dije, ah, voy a hacer las cosas bien, voy a conocerlas, sí. Chateábamos, 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 ya, tema, 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 ya murió, ya, chateábamos, y era así. No te pedí el permiso, por favor. La mamá que decía que con vos ibas a hacer las cosas bien decidas. Ando, y no, pero en eso. Ando, y, ah, sí. Pero, ¿por qué chivas? Sí. Pero, ¿por qué chivas? Es que aquí era la mujer ideal para esto. Una más. Fíjate. ¡Hala! Y acá estamos. No, y esa vez que llegué a las 12 de la noche, por eso salí con un domingo 7. ¡Vay, cuéllate! Ahí soltó la piedra. ¡Vay, güey! Y le dijo, me pide leche. Caliente. Por eso, cuando la noche, la noche, nunca tuve la libertad. Y tenía libertad donde estaban las llaves. Y cada quien en su cuarto, pero nunca salía de la casa así de noche. O que me dejaban salir con otra persona, que solo porque era mi familia o mi amiga. No, no le gustaban, no, así ya te confía. ¿Y hoy que estás así? Ya tenemos libertad. Si salgo, me voy a meter a los bailes, voy a la playa. ¿Y qué dicen todos tus familias? Nada. Porque tu familia eres bien estricta en esas cosas. No, no, nada, que está bueno, que yo sé lo que hago. Y si yo soy feliz, ahí está todo. No, no dicen nada. ¿Y la guende? Y yo me quedé con la panza. Y de chúpalo. Chúpalo. Me está esperando un hijo de choba, madre. Oye, sé que nosotros de noche, de noche así, nunca llegamos a un paso, o sea, de así, noche. Si salíamos, yo iba con mamá chica. La mayoría tiene miedo a eso. Yo no. Fíjate que le tenía miedo yo a tu mi hija. Vos querés muy, porque yo estaba en la casa. Por eso tenía miedo a que saliera embarazada. Yo como nunca pegué con un novio. ¿Usted ya se había acompañado cuando había embarazado? No, no. Estando en la casa. Y no dice que se escapaba. Y en la hora salió con un... Pero ya, o sea, ya la pareja, ya el novio, ya lo habían hablado. Todos que se vieron. Ya lo habían hablado ellos que se iban a acompañar y todo eso. ¿Cómo pasaba esto aquí en el canal? Pues peleaban, se dejaban, volvían. La gente venía con chupetes. Chupetes de un lado. Pero como dicen que, o sea, ese es amor, va. Cuando pasa por... Ay, nosotras quieran. Y cuando alguien... Este ya está bien. Este ya está bien.